De tanto, de tanto polen Mis flores componen Un nuevo polen Y un gato Componen Y si las comen Y un rico Se ponen En el abdomen Mi flor se moja y compone Si eres un gato Si me lo viven Las flores gimen Tus orejitas Que se ven encima Flores, tornasoles Crecen en tu piel La corteza en llamas Se convierte en miel Se va a rirme Las flores gimen De tanto polen Se descomen Y bailan Se me desploman Y en el viento Encomponen Luz Que mal se ponen Mi flor se moja y compone Tu cerezo Si me lo viven Las flores gimen Tus orejitas Que se ven encima Prefieres más Más tus ojos para atrás La lengua entra en calor Mis cerdos se arrebentan Como un momento Entre tus cientos No hay dolor Bien, ¿sabes? Sabes que te gustan Al bordarte con tu paleta Tantifior Los labios me alimenten Y que el cuerto cure Lo que mordimos hoy Cantarte con el tercer infarto Relivio fanáticamente Hasta el valor de Lucy Te lo ve Te lo ve Mal como un diario Tu flor de mayo Si me lo piden Las flores gimen Tus orejitas Que se ven encima Que se ven encima Que se ven encima Mis líneas flores Quieren estar cerca de mí Desnuda mi amor En mi colores Para estar cerca de ti Si me lo piden Mis líneas flores Quieren estar cerca de ti Mis líneas flores Que se ven encima El cuarto infarto Quieren estar cerca de ti